Me ha gustado un montón lo que he jugado de momento ¿Te craseaba? Oye, pues a mí no me ha dado crasear en la mañana, ¿eh? No sé si ahora me craseará Espero que no Bueno, voy a enseñar las opciones que lleva Por si hay gente... Hay nueva partida más, que no sé por qué Porque yo, en teoría, no sé por qué sale Nueva partida más, si yo no me lo he pasado Eh... opciones Bueno, para que veáis un poco las opciones Con la configuración gráfica, lo he puesto muy alto No sé si luego tendré que bajarlo por el tema del directo Por lo menos lo voy a dejar así El campo de visión, Link, tú lo has dejado en 70 Era al iniciarlo, pues no sé por qué pasa A mí no me ha pasado el momento, ¿eh? Bueno, me va bastante bien de rendimiento La verdad que no me puedo quejar Ha ido perfecto esta tarde, no sé en directo cómo irá Al 90 Yo de momento lo he dejado así Me ha gustado Es un juego de tercera persona Tampoco creo que... Cambio mucho De momento lo voy a dejar así Ahora, lo que sí me gustaría saber, Link Tú lo has podido manejar, Link Con el... Con el... Con el teclado y ratón Porque yo lo he visto súper chungo, ¿eh? Voy a encenderlo para la moto El mando Porque me... Quiero jugarlo con ratón y teclado Pero la moto lo he visto súper chungo Eh... Yo a tope 2540... Yo prefiero... A ver, primero mi monitor es 1080p Así que prefiero tener Los... Los 144 Hz Que tiene mi monitor Ah, yo lo tengo limitado a 141 Por el tema del... La gráfica la tengo limitada Autolimitada O sea, manualmente limitada A 141 por el tema del... Del... ¿Cómo se llama esto de...? Esto del monitor De bloquear la sincronización esa No me acuerdo Que lo tengo bloqueado ahí Porque te recomendaban A los que tienen el V-Sync El V-Sync El V-Sync no Hostia, el G-Sync Los que tienen el G-Sync O FreeSync O compatible G-Sync Que es lo que tengo yo Recomiendan... Tenerlo bloqueado A 141 Siempre dejarlo en FPS por abajo Entonces por eso Yo lo tengo en 141 Y de momento me va al máximo aquí Según esto Ahora veréis Si tengo que bajar la cámara O tengo que mover la cámara Me lo vais diciendo también vosotros Depende también de si hay mapa O algo Porque no me acuerdo Ahora mismo lo que había Y bueno Vamos a darle Nueva partida Vamos a poner normal Voy a jugar normal O ya si hago una segunda pasada Lo pondría algo más difícil Pero mucha gente La recomienda Estas dificultades Para jugarlo Ahora dicen que es difícil Ya de por sí el juego Buenas querido Chema ¿Cómo estamos? Yo eso lo tengo desactivado Vale Bueno Vamos a normal Y a ver qué tal Yo siempre los juego Los juegos La primera pasada Siempre los juego En normal Buenas Rafalito ¿Cómo estamos? Un saludo Un saludo a todos Por cierto Muchas gracias a todos Por estar por aquí Y bueno Esperemos disfrutar mucho Del juego Que la verdad Es que la tenía muchas ganas Y me ha gustado Lo poco que he jugado Por la de cámara Me ha gustado Empezamos desde cero No voy a leer ¿Eh? Leéis vosotros Porque el juego Está doblado Y un doblaje muy bueno Por cierto Sale Es de Batman El serrano Este ¿Cómo se llama? Ya veré Es su Es su Creo que son hermanos Los tres El labo de Batman Claudio Serrano Claudio Serrano Tiene un doblaje Muy bueno Este juego ¿Qué le ha pasado? Ella no está Como lo que coño sea Que pasa ahí fuera La han apuñalado No puedo Llevarme más Vale O Brian Sí Yo luego Si lo juego en privado Como estoy haciendo Con el Resident Evil Ya lo juego En más dificultad ¿Cómo que ya no hay hospitales? Teresa Médicos Tiendas Hospitales de campaña Mira Solo soy un estudiante Vale Me han obligado a esto No tendría ni que hacer Empieza fuerte esto Joder Solo tengo sitio para dos Vale Dos Que solo tienes sitio Vale Los manos de ella Es que ya he visto Vale Luego lo digo Lo digo Cargando Vamos Ayúdame Vamos Vamos cariño No pasa nada Todo va a salir bien Lo tengo Vuelvo enseguida Vale Vamos Tenemos que sufrirla Hay que subir Al helicóptero Lo he escuchado Ahí solo hay sitio Para dos Ven Ven con ella Estaré bien Oye He pasado por mierdas peores Vale Sí Es verdad ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento Este de Free Finger Jack No Buser no va a conseguir salir De aquí S&D Qué chulo Me recuerda muchas veces Un poco a Tela's of Far Aunque como tiene muchas diferencias Pero me recuerda un poco a Tela's of Far Decide quedarse con su cuñado No lo quiere dejar solo Yo hubiera hecho lo mismo Creo yo Vamos Creo yo Dice Gun Bueno pues Lo he dicho Y es que yo había oído Que en algún momento Le llamaba hermano Dos años después Le llamaba hermano Seguramente Es por la manera de llamarlo Yo creía que eran hermano Yo creía que eran hermano Por eso Entonces digo Pues mejor Como esta también Le llamaba hermanita Pues digo A lo mejor son hermanos Todos Pero le llamará hermano Porque son el mismo club de moteros Pues puede ser Eso sí Eso es lo que pensáis después Bueno Para las motos Para escenas de motos Voy a llevar mando Y luego Cuando me bajo de la moto Voy a ir con el ratón y teclado Porque la moto De momento Yo no he conseguido Dominarla Con Para el motor Sí Muy estilo Así también Chema Son anarchi Por las tomas De las motos Y también un poco De walking dead Con un poco De la sofá Se lleva Una mezcla Ahí muy Muy interesante Un mundo abierto Y luego Tiene sus cosas malas Del mundo abierto Como lo repetido Que son las misiones De secundarias Sobre todo Parece que ha habido Ahí un Un estercado Con alguien Que no sé Si será un traidor O no sé Es el lío Que ha salido pitando Vamos Vamos al lío Bueno yo He probado A manejarla Con el ratón y teclado Y aseguro Que es súper chungo Tiene Un poco de nitro La moto El directo se ve bien ¿No? O aseguro Que ver esto A 144 Hz Bueno A 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 140 Baj Es descamunal Eh Hostia Hostia Que casi me lo como Estoy viendo un poco el lateral O sea El chat O sea Ahí ¡Gracias! ¡Te gusta! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Usa el nitro Sí ¡Oye, para! ¡Para! ¡Se ha bajado de la moto! Vale, hemos llegado ¡Venga, Link! ¡Se vaya bien! Toda la cena, aprovecha la cena Bueno, ya me pongo con el ratón y teclado Cúbreme, voy detrás de ti Sería genial, muchas gracias, Cheva Se fue por allí ¡Vamos! ¿Esto lo va a pillar, Cheva, este o qué? ¿Este te gusta más que Resident Evil, eh? Rastreo Vale, esto es como el modo... El modo... Eh... ¿Cómo es? El modo... Este que... Que ver las vistas... De cosas... Bueno, igual me equivocaba y... En el Bama tenía un nombre esa vista No, Leon lleva tiempo pasándole mierdas a Copland Y por fin le pasa a Factora Así puede haber donde hay objetos y cosas de esas con ese... Con ese... Especie de sentido Para, para Yo en la Play no me lo compré en su momento Porque digo, bueno... Es que me da pereza poner la Play Para jugar Tengo la Play también, la Play 4 Pues me da una pereza Acababa rastreándolos durante kilómetros Entonces no me lo pillé por eso Digo, bueno... Me espero y cuando baje lo pillo Y al final estuvo... Como lo anunciaron por PC... Va a PC Dije al final... Va a ser que lo voy a jugar en PC Tía, ahí me ha dado, eh? Ahí me ha dado el cabrón Si, la verdad me he pasado, cierto? O sea, yo no tengo el plus de la Play Como no toco a que pena Me lo quité Vale, a ver... Eh? Como lo lleva todo el rato a hermano Pues yo creía que era su hermano Estoy bien, Booser Tiene que estar bien Yendo hacia las cataratas Está perdiendo mucha sangre No va a llegar lejos Vamos Eh? Este es por aquí, es por ahí, es por ahí Creía que era por ahí Y es mía que lo jugaba ya, eh? Pero como estoy pintado Es la voz de Batman, eh? Es una forma jodida de morir Es lento La voz española de Batman Supongo que tú ya lo sabes No en él Cuando la encontramos, cabronazo No iba a malgastar una vara No en ella Esperad para el carro un momento ¿Dónde está el alijo, Leon? Si nos lo cuentas A diferencia de ti Te prometo que será rápido Hostia Hay que estar ahí abajo la... Verás, tienes un problemilla Pueden oler la sangre Desde donde están Que crees que se siente? ¿Eh? Que te desesperacen Y te devoren vivo Creo que va a averiguarlo Que os den Adiós, Leon No, esperad Vale, vale No os vayáis Lo tengo aquí mismo Toma ¿Dónde? En el cementerio Está en el viejo cementerio Gracias Gracias Pero dijiste Hazlo No me dejes aquí, tío Hazlo Hazlo Puto mentiroso Hazlo Al final Tenía piedad Al final Tenía piedad Hay una procesión de zombi Es de la hostia A ver, pasa ya no se ven Pero antes Cuando hemos pasado, me lo he sabido Fijarme Pero estaban pasando un montón Hace zombi Porque lo vi cuando he jugado esta mañana Vale, no... Vuelve a las motos Vamos ya Como se ve la vegetación Fijaros esto No se como se ve en la Play 4 la verdad Porque apenas lo he visto Vale, tenemos que hacernos Para craftear Porque esto es un juego de supervivencia Ante todo, eh Aunque es como una campaña muy chula Pero es un juego de supervivencia Así que tenemos que buscar Todas las cosas para craftear Vendas Botiquines Costeamos los dos Tenemos que encontrar de todo Lo que podamos Vale, aquí no hay nada, ¿no? Nada más Vale, pues voy a craftear Eh... La categoría médica Unas vendas Laboral Vale, ahora Voy a la X Espérate, tengo que darle dentro de la rueda Yo tengo que hacerlo tal como lo dicen Que con la X también valdría Pero... Ahora hay modo que quiere que lo haga así Supongo Que por ahora no voy a perder el brazo Vale Esto consume resistencia El correo ¿Os doy cuenta la barra azul? A pillar recompensas para ataque Bueno, no se sigue diluviendo No, tío Necesitamos los créditos Hay que aprovisionarse Sí Vale Pero no quiero pasar la noche fuera Ostias Tengo que ponerme en forma Tanto fumar Vale Esto es como una especie de intro Para ver cómo va el juego El tutorial y todo eso Mi moto está tirando algo Hijo de puta Supongo que eso es gasofa No ser que te hayas meado Es una bomba de gasolina Leon le ha pegado un tiro a mi bomba ¿Podemos apañar algo con su moto? No, nada Mira Volvamos al monte O'Leary Salimos por la mañana Buscamos piezas Y volvemos a por tu moto No Vamos a tener que buscar piezas Para arreglar la moto ¿Por qué no terminamos? Ya que estamos fuera Bueno Crazy Willis no está lejos de aquí Podemos ir para allá ¿Estás seguro? Ya íbamos a cazar esta noche Crazy Willis es un sitio tan bueno como otro Sí, vale ¿Qué te dio lío? Una especie de mapa No me deja mientras poner la ruleta O si no Iría castreando mientras cosas Sí Vale Mañana Llevamos las medicinas a Tucker Y pillamos la recompensa de Leon Y luego al norte ¿Y crees que eso va a ser distinto en el norte? Da igual, creo que nos vendrá bien largarnos de aquí, joder Espera algo, bloquea la carretera Cuidado Vi algo parecido hace un par de días Unos RIP cortaron la carretera con un camión Ayúdame a moverlo Raro, eh Esto Empujar vehículos Algunos vehículos se pueden mover con la E Vale Creo que se tiene que poner el primero Y aquí está Eh, sabía que era una trampa Sobre todo porque lo jugué hasta mañana Vale, vamos Vale, tenemos que realizar ataque cuerpo a cuerpo Con este Ese fuera Eh... También objetivo Así Vale Bastante fácil la lucha, eh R, 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 tirándole No hace nada la R Vale Ahí lo hemos despachado Venga Ya casi estamos ¿Algo por aquí para coger? No Mola un montón las luchas también, eh El sistema de combate que tiene Ya os digo, se maneja muy bien con el ratón y el teclado Pero la moto Es lo que me ha fallado Pero la moto tengo que coger el mando Porque no he sido capaz, eh Voy de lado a lado Puedo llegar a los sitios pero de manera bastante ridícula Ah, nos acercamos al viejo puesto de nero Ya casi estamos Mierda, ¿qué vas a hacer? Déjame tu escopeta Yo iré adelante Me estaba esperando que el que estaba El durante brincara No, no Ah, la ha jugado a poco a través, Chema Chema, te asustas muy fácil, eh Parece que ese punto de control los tenía cubiertos Vale, aquí hay un buquecillo, eh Esto está cerrado Una página Pero aquí sí se ve algo A ver si hay algo aquí Hay que coger todo que se pueda en el camino, eh Que todo puede A ver Todo puede Tiene, todo tiene aquí una utilidad La chatarra al final No sé tal mismo para qué se utiliza Pero se utilizará para algo importante A ver, para ahí se van más cosas Me va siguiendo Aquí creo que vamos a encontrar munición No, venda Normalmente los maleteros siempre he visto munición Cuando las partidas que he jugado esta mañana Venda Vale, os puedo crastear unas vendas Y llevarlas aquí No puedo, no puedo, no puedo todavía Arrojadizos tampoco puedo todavía Vale, venda No puedo correr, eh No me deja Vale, aquí hay un nido de esos Los nidos son donde ellos viven Dios mío Ahí Venga, sigamos Espere un segundo ¿Cuántos Molotov te quedan ahí? Ya lo haremos cuando volvamos Sí Y una polla Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Cabrón, ¿quieres que haya alguien en casa? Tiene ganas Tienes lo que querías No, 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 no No, no, no No, 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 no Ya tengo una pez, un poco de dudoría Dick Eh, Dick, 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 Dick Hermano Creo que está muerto Vas a cargarte mi escopeta Este no da miedo, Chema Esto es un juego más de acción que otra cosa Ahora si es evil, pues sí Pero esto es más de acción que otra cosa Te puedes poner a jugarlo sin problema Más de supervivencia Que de miedo Del puto campamento de refugiados Solo te portas así cuando piensas en su vida Me porto como No es culpa tuya que pudiera Déjalo Si te hubieras ido con Sara, lo único que cambiaría Es que también estarías muerto Déjalo, vale Tía, hay nada más Voy a parar esto Pues creo que si no lo paro Pueden venir más Me ha sido oído bastante Vale Si no lo paro, pueden venir más Qué bien está hecho el afecto de lupa No lleva R3 ni nada Está muy bien hecho, eh Tu moto no va a pasar por ahí Prueba con el túnel A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado Hostia, tú Qué susto, eh Ahora sí que me da susto Chema No te quieren imaginar a ti, eh Hostia Que me ha mordido Espérate, esto no me había pasado esta mañana, eh Es que me he equivocado Y le he dado a la E Sin soltar la W Yo creo que sí, por eso No pasa nada, no pasa nada Ha sido un error Prueba con el túnel A ver si puedes despejar el camino desde el otro lado Ha sido un lasu Ya no me va a pasar mal A ver, aquí hay algo Para aquí Si ya estamos todos preparados Vale, es que yo Le he tenido la E Mientras que tenía apretada la W Y seguramente Por eso Por eso ha fallado A ver, muy bien, es muy fácil Vale, aquí cogemos cosillas Vale Voy a hacerme Voy a hacerme Unos botiquines Para tenerlos ahí Por ese caso Lo necesito en plan rápido Categoría médica Elaborar Vale No puedo hacerme más Y aquí me puedo hacer No me puedo hacer El coste molotov Buenas noches Jopemo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Jopemo? ¡No! ¡Este no era el plan! A cuchillo, a cuchillo No es que para eso Rápido No es que para eso Rápido Porque van a venir más Vale Vale ¡No me ha ruido, coño! A ver si aquí había algo Pero aquí sí Hostia, este se ha colgado aquí No sé para quemar el motor Si este no para de disparar ¿Sabes a qué le dispara? Vale Va, limpio Ah, no, no Está limpio Esto que era aquí Creo que va a haber munición Munición Hay que registrarlo todo Porque va a llegar un momento Que vamos a ir muy escasos De munición O de O de vendas Y todo eso Por eso Esto es como un juego de supervivencia Hay que registrar Todo lo posible Lo máximo posible A la ventana Quiero ver lo que hay aquí Acabas de usar el último Mierda ¿Tienes para hacer más? Sí, sí Vale Vamos a cogerlo Vamos a coger A hacer un coste molotov A ver cómo se hace Aquí Elabora Apañado Mierda Ahí vienen Vamos, vamos Venga Ay, Dios Estaba cargando Ah, hostia Hostia, que ardo Sí, vale Un segundo Sí Es un rollo Entre las olas Son a Nachi Y Walking Dead Y todo eso Un rollo así ¿Hay algo por aquí? Antes de nada Vale, aquí hay algo A ver si lo puedo coger Tengo que hacerme un botiquín De hecho, tengo botiquines Tengo cinco Voy a usar uno Y ya nos podemos ir He pensado en lo que has dicho Lo de ir al norte Es que Necesitas salir de aquí Despejarte la cabeza Por la mañana Entregamos las recompensas Y tiramos para allá Sí, hermano Así me gusta Ya chulo se ve Pero aquí es donde vamos Se lo ponen en el cartel Fijaros ahora Que esto como mola Los niños chiquitillos Mira, mira Fijaros Estos son niños pequeños Por cierto En el juego dicen Que estos no son zombies Son infectados Que no es lo mismo No sé la diferencia Pero Pero bueno Dicen que no son zombies Son infectados Supongo que será Una fase antes De zombies Primo hermano En moto Atraes hacia ti A tantos como puedas Y yo Solo tengo que entrar por detrás Bajar esa colina Y dar con el garaje Vale, dame unos minutos Para encontrar la pieza Que necesito Vuelves y salimos pitando Pero antes me voy A cargar a unos cuantos Lo juro por dios Tienes ganas de morir Como he dicho Esta noche no Venga hijos de la grandísima puta Vale, a ver como sale el invento Vamos, eso es Estoy aquí hijos de puta Estoy aquí mismo Para mucho que se vayan detrás de ahí Y algunos se quedarán Esto es Vale Mira, fijaros que hay Algunos Que son como niños Se llaman Renacuajo Esos se esconden Esos no se enfrentan a mí No se enfrentan a mí A no ser que me vean débil Si me ven delvis Sí que se enfrentan a mí ¿Qué es? Renacuajo Los renacuajos son asustadizos Y suelen permanecer En lugares elevados Y difíciles de alcanzar Como azotea Atacarán si perciben Entre sus bajos O invaden su territorio Pues vamos por ellos Pues si me lo he cargado esta mañana Que esta mañana me lo he cargado Me los puedo cargar ahora también Mira, fíjate Fíjate Es que hay cosas para coger Por eso no los quiero cargar Voy a curarme Me han quitado más vida Que esta mañana Voy a curarme otra vez Me han dejado jodido A ver, puedo hacerme más medicamentos ¿No? Vale, tengo Cuatro Pata de taburete Creo que esto está más nuevo Que la mía Las armas van perdiendo También vida Se van perdiendo festividad Esto es un nido ¿No? Parece Se le pinta de ser un nido Así que voy a ver Si tengo Un coste molotov No puedo No puedo elaborar No puedo Ah, pero aquí tengo para elaborar Cosa A ver No puedo ¿Qué me falta? Me faltan trapos Tengo que buscar trapos Vamos a buscar primero Y ahora vemos Por aquí hay cosillas Y aquí hay uno que yo creo que me lo puedo cargar Porque Es uno solo Vale Estaba solo Y bueno No ha sido difícil Para que cosa Vale Botella Para que costemos los dos A ver Popemo 010 Dice La diferencia es que un zombie resucita del muerto Y un infectado está contagiado por un virus y no está muerto Ah, vale, vale, vale O sea, que se pueden matar Si no está muerto es que se pueden matar Vale, pues creo que ya lo puedo hacer Para quemar ese nido A ver Si Chema barra baja faragoza Dice Lo que está muerto no puede morir como decía en el juego de tronos Correcto Buen ejemplo, Chema Vale Ese ha muerto Y aquí en el camión que le he visto esta mañana había otro nido Esos son nidos pequeños, ¿eh? Luego hay nidos que salen mucho, 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 mucho Aquí dentro hay otro, ¿veis? A ver si me puedo hacer otro Sí Vamos a hacer otro y vamos a cargar también este nido Son nidos muy pequeños que no tienen apenas nada Y una vez que rompemos los nidos creo que se pueden pasar, ¿no? Por aquí Pero hay nada Aquí dentro hay algo A ver si puedo pasar Es que no puedo pasar por ahí todavía No sé si luego podré pasar cuando Una vez que el nido se apague Vale Vale, esto es una tabla No lo voy a coger Vale, no me ha visto, ¿eh? No me ha visto Vale, ahí ya puedo pasar Es lo que hay aquí Munición Vale, tengo que buscar, creo La bomba de gasolina Tengo que buscar aquí en esta gasolinera Lo voy a registrar en toda la casa Y todo eso a ver lo que hay Si os dais cuenta En el mapa En el minimapa de abajo Sale por donde se oyen los ruidos Tenemos que tener cuidado con eso Creo que si lo cojo por atrás Lo hago con una muerte instantánea A ver Ahí está Hay algo por aquí, gente Bueno, gente Cosas de estas Botella Para hacer escotemos los dos Medicamentos Se oye muy cerca esto, ¿eh? Se oye por todos lados Mira, un bate Yo voy a coger el bate Me gusta más que Que esto Se oye como que atrae Aquí atrae algo Para ver si me puedo hacer medicamentos Pues oye, yo así uso Lo que tengo encima No puedo Necesito trapos Es que creo que estos son vendas Directamente A ver Aquí, ahí, ¿no? Ah, no se ve Ahí tenemos la gasolinera Pero voy a intentar meterme por aquí Vale Esto está lleno de cosillas Hostia, que esto va para afuera No, quiero cerrarla Quiero cerrarla Quiero cerrarla Vale Vale, un trapo Para hacer medicina Munición Lo tengo al máximo Se podría abrir las puertas Con más cuidado, ¿eh? También te lo digo Una caja fuerte Que se sabe la combinación Puede ser que la combinación La sepamos Aquí hay un nido Podéis vista que hay un nido, ¿eh? Pues esto es de motel Springer Es un nido, ¿eh? Vamos a cargarnos el nido, ¿eh? Voy a cargarme a esto Voy a cargármelo, ¿eh? Y le den por culo Como tengo la munición a tope Voy a intentarlo No me han visto No me han visto todavía A ver si me lo puedo ir cargando así No me ven O son gilipollas, ¿eh? No sé A lo mejor Es que esto A lo mejor Está muy fácil Ahora mismo Vale, aquí hay un nido ¿Tiene alguno más? Estoy oyéndolo, ¿eh? Por aquí atrás hay uno Hay dos nidos aquí A ver Eh... Ahí No sé va a ser algo ahí dentro mientras voy a registrar aquí estamos tratando de apagarse y aquí hay otro a ver si tengo para hacerme otro si he visto más movimiento dentro ahí está misión completada infestación de Kratz y Willis 49% continúa estimado de infecciones historias objetivo de espejar a todo el sonido de género y infestaciones para que sea más seguro conducir por las carreteras a ver vale, esto es lo que hemos dicho vale, esto lo voy a cargar así vale voy a irme a dar primero lo que hay aquí la vida la tengo a tope y aquí no hay nada más, ¿no? ahí fuera hay algo pero bueno coste de resistencia aquí no hemos llegado a entrar todavía, ¿no? o sea, este ha quemado es un papel que ha escogido vale, vale vale, aquí no hay nada más vamos a registrar un poco los maleteros y continuamos hostia hostia puto susto madre de anón puto susto me ha dado el cabrón Chema, lo siento estoy sufriendo por ti madre mía pobre Chema no mierda no no pide una sanji para mucho, ¿eh? vale, vámonos venía, alguno ha venido ¿cómo va, hermano? ¿listo? aún no tengo que entrar en el garaje de Willy y habrá una bomba de gasolina pues date prisa he pasado al lado de uno de esos ¿cómo coño los llamas? las mierdas que montan los rim símbolos eso y significa que están por aquí bueno, con la chatarra que también no sé para qué vale la chatarra silenciador amortigua el ruido de tus almas escándalo de acoplante del silenciador selecciona un arma compatible con las ruedas de supervivencia y pulsa ahí para acoplarlo vamos a ver cómo va 010 dice no, sale la caja fuerte ¿dónde está la caja fuerte? ¿estaba por aquí? ahora lo miro, a ver creo que aquí es donde puedo ponerle silenciador, ¿no? a recoplar vale lo podemos desacoplar también supongo para utilizarlo con otra arma vale cogemos esto cogemos esto no sé dónde está la caja fuerte que me ha dicho a ver por aquí estas parrillas tienen que petar mucho creo que no pite esto vale, esto lo tengo a tope ¿esto es un niño? sí, esto es un niño ¿me ha visto? sí, me ha visto pero la tira para arriba este me está enseñando un camino me está enseñando un camino ahora subiré un momento bloqueo por aquí vale, estoy en un modo de tener el sur para arriba va a ser que sí espérate que me he caído voy a subir sabe un poco mal, ¿eh? mandarle hacia los niños pero es que bueno, me quieren comer me quieren comer los niños vale, voy a ver si hay algo aquí en el tejado porque hay aquí una y ahí dentro no sé si hay algo ahí había algo bueno, vamos a meternos por este agujero que parece que es para donde hay que venir vuelvo a entrar ahora lo miro ahora lo miro como podemos mirarlo esto es un mundo abierto si no me dejo algo puedo volver cuando quiera, creo vale, a ver vale, esto está todo lleno está todo lleno de cosas se atarra vale, esto está por el otro lado cada vez que abrimos una puerta me preparo para lo peor bueno, esto es como misiones secundarias que creo que luego las podemos activar y hasta aquí está la bomba de gasofa es que lo coja todo antes no sé, nos salta con una cinemática o algo y no nos deja cogerlo vale, por aquí todo vale, por aquí está todo voy a ver si me puedo craftear las cosas para llevar vale vale, esto está todo por aquí de momento no puedo hacer más nada y bueno, ahora sí que puedo coger esto tía estás en apuro, eh hay que salir de aquí ¿cómo puedo salir de aquí? ¿de aquí? tenemos que ir allí ya voy mierda quiero que ¿dónde estás, tío? te los oigo se ve se ve se ve en apuro, eh símbolos muertos estos son los ripes esos que has dicho símbolos muertos de un perdido ¡soltadme! ¡hijos de puta! ¡Motero! has de sufrir, motero pues tú estás perdido y nosotros saqueados ¡enseña el camino, hermano! ¡el camino! ¡tú verás! ¡no eres de los hallados! ¡el perdido! estás perdido ¡sufre! 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 ¡el camino, hermano! ¡sufre el dolor! puedes usar la cobertura si te agachas de a su lado pulsa control para agacharte e incorporarte ahora vamos a usar cobertura mientras apuntas con pulsa Z para cambiar de hombro agachamos así cambiando Z el cambio de hombro ¡eh! ¡por aquí! ¡estás bajando! ¡hijos de puta! tengo que llevar el arma recargado ¡sufre! tengo que llevar el arma recargado ¡hola de puta! no pues poco ha faltado tenía que no me acordaba de cargar el arma a ver ¿qué pasa motero? ya no miren a los enjetrados ahí vamos ahí vamos Catulu pero esta parte la habrá hecho ya ¿no? Catulu mira, mira, mira mira lo que viene por ahí hostia vamos a dejar el brazo ¿cómo se lo han dejado? ¡el brazo! en serio no lo mires ¡no lo mires! ¡sube a la moto! ¡no es! ¡sube a la moto! ¡corre! ¡hijos de puta! la han quemado bien la han dejado el brazo bonito madre mía ¡sube a la moto! a ver pensé que no lo conseguiríamos oye ¿por qué no esperas aquí? veo si está despejado y una mierda hay un catre que es mío yo ya me acabé el juego no pensé ah, que te lo jugaste tú lo jugaste la play 4 Catulu y te lo has pillado otra vez en PC el catre me está llamando madre mía yo de supervivencia cuando le dé la segunda vuelta seguramente lo pruebe pero yo de momento quiero disfrutar el juego sin morirme en el intento y luego ya en la segunda vuelta como estoy haciendo con la señores débil no, 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 no voy a ir a pie mientras haya algo de luz tengo algo de munición si la necesitas en el baúl junto a la puerta gracias oye si luego para a ver si luego se rejuega si lo bueno luego yo creo que si te interesa mucho el juego pues tiene un aliciente ¿no? es pasarte lo más difícil de lo que lo has hecho yo creo que la dificultad normal para la primera para la primera para la primera intento está bien y hay juegos que si me lo pasan difícil por ejemplo el World War 3 me lo pasé en difícil porque son juegos que no son muy largos tampoco y me apreciaba decía la gente si podía sacar el platín y tal y algunos juegos pues si que los pongo muy difícil algún Call of Duty también le he puesto la campaña es muy difícil pero son muy cortos a ver depósitos bueno esto es para guardar las cosas no tenemos nada dentro que parece que es para guardar las cosas no sé si dejar algo o no dejar nada ballesta y ballesta de errante no sé si dejar algo coger algo pero ojo una ballesta esta porque armas especiales no tenía ninguno solo podemos llevar solo dos dedos disponibles y no podemos tener más aquí o si no sé bueno lo que tenemos jodido es el bate tenemos bastante jodido no sé si aquí podremos reparar las cosas no tiene pinta aquí hay munición y tenemos la vida jodida porque antes nos han dejado titiritando la vida aquí no se repone porque deje de te he escondido un rato ni de una escena otra aquí hay que curarse sí o sí hombre muchas gracias Chema la habéis regalado a capitán chorizo y a yangarda muchísimas gracias Chema me ha dado un momento que voy a dar los cofres muchísimas gracias agopetón no tienes por qué pero se agradece un montón para ti a ver regalar cofres para Chema lo primero streamlux eh desea si sabe la conexión le falló le falló ayer puede ser porque fui a ver si al final le había ido bien porque el otro día le fue bien porque el otro día el directo lo vi yo indiferido y este ese de la guerra del juego este de guerra sí le fue bien y me extrañó que ayer no le fuera bien pero vi que había eliminado el directo pero hijo de frigorito sí le dio falla pues vaya putada porque yo creía que ya lo había arreglado a ver regalar cofres a ver si voy a ir con la tela regalar cofres para Chema barra baja CJ CGC ahí está tres cofrencillos no tres no serían dos regalos de suscripciones serían seis para Chema para Yangarda serían por cierto enhorabuena a Yangarda y enhorabuena a Capitán Chorizo por esas suscripciones y esos cofres y para Capitán Chorizo Capitán Chorizo como se escribe a ver Capitán barra baja Chorizo es el nombre más bonito el Chorizo Chorizo de León Chorizo Capitán Chorizo tres cofres seguramente no estarán por el directo porque habrá tocado porque son porque han estado en varios directos supongo y luego cuando lo vean pues dirán hostia ¿por qué tengo tres cofres? porque no han hablado ¿no? no han dicho nada vale pues esto ya está he entregado los cofres muchísimas gracias Chema eh ahoy Chema guión bajo ZGZ yo supo cuando hacía el juego esto con tanto gusta ese hosti pero tenía esa carta muchas gracias por esa por esos cofres y un saludo mi amigo Chema eh Heisenberg jajajaja madre mía que mal se me da a mi es que hace mucho tiempo que no soy pirata ya tengo que volver algún día al pirateo a ver voy a ver si primero si hago aquí es que me gusta siempre registrar hasta el último rincón no hay nada es un viaje tonto para no me deja mirar las armas quiero ver las armas que yo voy a equipar eh como se baja aquí a ver si me deja joder buzzer ese brazo no va a mejorar cago en la puta tengo que buscar algo para eso tengo todo petadísimo bueno tengo que ir en aquella dirección aquí hay algo eh que sube eso vale aquí hay una lata de gasolina y el bate lo vamos a cambiar por el nuestro que el bate este estará al 100% y el nuestro estará al 4% ahí está pues vámonos como se sale de aquí ah esto es lo que se ha abierto tenemos que ir en moto moto no a ver no está mucho en metro vamos a llegar hasta mi moto antes de que oscurezca vale tenemos que ir a por mi moto que cojones buzzer estás despertó si que pasa acabo de ver a alguien rondando el refugio que coño que hace ni idea voy a seguirlo para ver si hay más de donde viene corto vale por aquí alguien y parece que hay algo se está alejando eh se mueve se va moviendo esto me suena a trampa correr rodar te consume resistencia si te quedas sin ella tienes que esperar a que se te recargue ¿quién será? despeja la zona del campamento y saca del errante de montaña vale pues esto será el enemigo entonces marcar con sigilo usa B con los picunarios y pulsa para marcar a ver ahí podemos marcar no se ve más desde aquí ahí al fondo creo que he visto si hay uno está un poco oscuro y no se ve mucho ahí es pues como no se dividan mejor es poder dividirlos con piedra hijo de puta nos quieren matar bueno estarán armados parecía que uno estaba un poco jodido jodemos con ellos si que os va bien a ver se dividen ahí está ¿cómo se apaga la linterna? katulu barra baja dice el mejor consejo que se puede dar en este juego es que uses el entorno y a los engendros en tu favor contra los humanos y viceversa xd vale 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 tomo nota lo haré como el culo pero tarde aprenderé vale eso está muy separado así que podemos ir a por aquí vale ahí hay otro vamos a aprovechar para marcarlo a ver si vemos más y allí hay dos vale eso es un zombie la gravedad afecta la flecha de ballesta y hace que vayan descendiendo el trayecto hacia el objetivo y al disparar o algo que esté lejos apunta más alto para asegurarte que la flecha acierta en el blanco vale que he caído si tiro una piedra para acá podrán venir a por ello no sé si claro si me van a ir la piedra o para acá a ver si te lo cojo la ballesta en una de ellas tengo silenciador a ver no lo he usado todavía no sé si no me han visto no me han visto vale ese ha caído no ha visto todavía ese no me ha visto sospecha pero no me ha visto ya no tengo mucha munición no lo he hecho muy bien pero bueno lo he hecho un poco más sigilo lo sé pero estoy no va todo cambio rápido de arma pero no sé si tira la mía es lo que no sé bueno por cierto los shooters no se me van mal ese era el último el sigilo se me va fatal pero nos habrán seguido con frones fuera del monte a ver no me ha quitado un vida que le doy cuenta lo que la escopeta no la tengo no sé si la he tirado o no la tenía directamente yo creo que no la tenía a ver si aquí hay algo si me hago un botiquín lo puedo fabricar coste de resistencia venda médica era para ver si podía coger eso pero no puedo a ver costémoslo todo y un bat de tubo vale para coger la lata esa esta arma con silenciador no iba mal esta la podía abusar la verdad a ver si aquí han dejado un montón de cosas y el machete este me gusta más que el bate vale pues tenemos que ir en aquella dirección hay varios infectados por aquí si los puedo pillar por atrás y que graben algunos me los cargo si no pues paso de ellos hay varios juntos no sería buena idea enfrentarme con ellos puedo ir intentando esquivarlos si los marco mejor supongo por ahí atrás aviéntame vale vale y por ahí me he sonado si hay se ha metido detrás por ahí me he sonido por ahí atrás también le veo otro mira es que está está lleno eh y está muy cerca la voy a tirar por aquí por la montaña espero que no suene esto vale no sé para que lo abro si no hay nada me he tirado la pista descansar y que y que no se infecte eso eso es por supuesto Chema muchas gracias Chema y muchísimas gracias por la suscripción y muchísimas gracias sobre todo por estar por aquí que descanse y y que vuelva bien hasta mañana Chema vale yo voy a pasar retirado de esto aunque yo de momento he marcado eso por eso no quiero decir que no diga más si no son los engendros es la puta lluvia porque llueve siempre la tengo que producir en torno como ha dicho Catulo así que vamos a ir por la vegetación vale vale es que no me puedo pasar por aquí arriba no eso está muy cerca y tengo que ir por abajo pues voy a ir a pipa a pipa de silencia voy a ir tiro la cabeza y lo demás por culo no no es tan fácil como creer diría que iba a morir de un tiro de un tiro de la cabeza hostia son muchos ¿por qué aguantan tanto? no sé como aguantan esto me lo voy a cargar por el machete vale esto lo he cortado en pedacitos quizás no debería gastar tanta munición pero bueno los que están los que están solos sí que los voy a matar a machete tengo que llegar a la moto falta poco aquí ni nada me mola mucho el rollo del juego de los Walking Dead está muy chulo y mira que ha tenido críticas negativas de este juego pero yo creo que la gente a lo mejor esperaba otra cosa la gente que lo ha criticado también es pronto para decir nada porque lo he jugado a Bog en este maletero en nuestra ambulancia en el juego lo que quiera que va a haber ya verás esto tengo el máximo aquí va a haber algo ya verás algo me refiero a algo vivo ah pues no eh un maletero de los gordos no sé lo que hace esto un botiquín ahí la moto donde está aquí no está se la han llevado se la han llevado a mí lo que me flipa es que las sordas se forman solas y se mueven solas buscando refugio comida y bebida mola mucho lástima que que ya sepamos que no vamos a tener una segunda parte del juego perdí la asistencia al final no tengo que matarlo nada más que tengo el seguirlo hostia pasa que el cabrón me está metiendo por unos sitios tengo otro detrás la estamina me estoy quedando sin estamina me harán algo en el campamento un campamento parece parece que somos amigos de aquí ¿qué está esto? es que un change pidiendo la segunda parte va a ser difícil que no hagan caso con esas cosas no son cabezones estos de sony y todo eso entrega de recompensa las orejas de engendro se pueden recoger la entrega del curador de recompensa en los campamentos para ganar confianza de créditos cada tipo de engendro se proporciona a recompensas distintas orejas de zángano para que tengo un montón de cosas una sola oreja genial vale una si déjame ver si me llevo le puedo dar todo vender un montón supongo que esto lo puedo vender tranquilamente ¿no? Katuru ¿por qué no me deja venderlo todo? está bien una le doy a la R a ver no me deja que no me deja venderlo todo vender todo mira le doy no me deja ahora sí no tengo apretado ni apretado ni apretando ni nada ni vender montón tengo que darle uno en uno ¿sabes? vaya una sola oreja de engendro pues no me deja vender todo está bien una sola oreja genial vale una sí déjame ver si me llegan los créditos para esto eso ya está no sé lo que me hagan por esto exacto vale nos vemos sí nos vemos en la cocina lo que podemos hacer aquí cocina de campamentos puedes conseguir carne de animal y planta y entregarle las cocinas de campamentos para ganar confianza y créditos cada animal planta y planta proporciones y recompensas distintas para el momento como no he matado animales pues no tengo nada así que de momento nada ¿y qué podemos hacer con los créditos que ganamos? todo el mundo se puso enfermo y apalmó ya te puedes imaginar los créditos hola amani eh cuánto tiempo he estado muy ocupado para darme cuenta cabeza gacha si trabajas te alimentan sí la vida de un campista sí la vida de un campista ¿has leído alguna vez zen y el arte de reparar motocicletas? no nunca he tenido mucho tiempo para leer libros yo tenía un taller en Fairwell hice que todos mis mecánicos lo leyeran ser mecánico requiere una gran paz mental decía joder se me ha caído internet con el estómago vacío así te centrarás las cosas que le hemos vendido la oreja y todo eso que le hemos vendido que he vendido un montón de orejas y de cosas de esas se pueden vender tranquilamente no, no valen parar no es que para venderla y tener crédito es mi moto ¿le ponemos en la moto o rojo a todo? vale, vale vale para eso son vamos vale, a ver este el idiota este a ver se dicen muchas cosas quiero opcionar omitir la gente aquí se apaña sola pero pasan muchos días sin comida bueno ya sabes cómo va ¿el lago no probé? hay muchas truchas el lago se nutre de la nieve derretida nadie repone los peces se acabarán tarde o temprano espero que me la monte y me la tengan preparada cuando me vaya esa tía se parece a la que mataron al principio le mató el león esa y teníamos un tiro limpio algunos inviernos teníamos tanto venado que no podíamos comérnoslo todo no creo que fuera legal lo del cebo no en su día mi viejo solo tenía una ley la constitución de los Estados Unidos si nos viera ahora América tierra de los libres lo somos vi al león el otro día ¿sí? tenía que traerme algo la gente lo pasa muy mal aquí Dick ah, león que me dijo que se ha pirado nadie lo ha visto mira le va a hacer el paso y odioso y va ese ahí ¿eh? ¿cómo que eso elijo? me lo traes a mí a mí Dick si haces eso veremos qué podemos hacer por ti la moto la que tus hombres robaron la que han desguazado reciclado Dick reciclado claro lo tendré en cuenta bonita gorra ¿qué? no, esta no me vuelvas a tocar vaya, espera Leon llevaba una como esta, ¿no? joder, cop te juro que no ¿quieres negociar en mi campamento? empieza a hacer encargos para mí cop ay, mierda vale ya que estoy aquí ¿qué tienes? eso me gusta más unos errantes acosan a mis buscadores de suministros se han instalado en la torre de radio al oeste del monte O'Leary tu patio trasero, ¿no? no lo es pero me encargaré de ellos eso pensaba bueno tenemos trabajo ¿es por aquí algo? vamos a coger esto la misión secundaria la misión secundaria seguramente la haga fuera de cámara y aquí me centraré en mala historia aunque bueno seguramente también tenemos que hacer misiones secundarias por aquí ¿por aquí algo más? bueno voy al al alio directamente ¿qué quieres? allá no lo he montado parece Dick Dick espera quería decirte lo mucho que lo siento no no lo sabía lo juro ¿te puedes hacer una idea de cuánto tiempo le he dedicado a esa moto? era una moto de errante Manny lo sé lo sé te lo compensaré lo juro he montado una nueva ¿llamas moto a esta puta mierda? porque no me ha montado la nueva otra vez la mía buena Megamara ¿cómo estamos? un saludo Megamara lo juro ¿y qué pasa con mi depósito personalizado Manny? ¿sí? el que me regaló mi mujer muerta ¿vas a conseguirme ese también? joder Dick lo siento quítate del medio joder tío no quiero problemas errante en la montaña campamento de Coopland prepárate para el paseo objetivo de voce y no podemos irnos al norte hasta que nos arregle esta moto y consiga el mejor equipo vale eh continúa pero nuestra moto no la recuperamos tenemos que llevarnos una que no es nuestra pues que esta no es la nuestra me parece mucho si no es la misma esto no es una moto creo que os traigo una moto de cero pero esta no es nuestra o esta no la han dejado bueno voy a poner el mando porque esto con el también con el teclado y el ratón me cuesta perdida la moto si has perdido la moto ya sea en el fondo de un lago o por un barranco la inmensidad del área de Farwell sigues cerca de ella puedes usar el mapa para recuperarla es una ubicación cercana vale 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 vamos a entender el mando ¿cómo vas? ¿qué tal el brazo? ya te lo dije estaré bien vale voy a ir de todas formas al puesto de enero a buscar vendas esterilizadas pomada algo está bien hecho lo de la moto la física de la moto está bastante bien hecho bueno la moto creo que tiene un nivel de gasolina así que antes no se podía acabar porque aquí es el puesto de enero buscaré algo para el brazo de musel creo que lo mejor no es pararnos vale eh tengo que bajarme a la moto escucha uy a veces lo mejor es salir corriendo si tienes resistencia disponible para correr no son muchas ¿no? no tienes que economizar mucho la gasolina dejarla ir sola en las pendientes y dan porque baja en luz creo que no sé si me tenía que oído a ver es que tengo que registrar esto a ver si puedo apartarme un poco mierda esa resistencia vale me he curado vale vamos allá vale continua vale se me ha acabado el vale voy a coger el aparte este vamos a caer a este tranquilamente vale cuando ya el número es más pequeño vale ¿qué tenemos que hacer? 735 días pasados guardar las partidas en la moto continúa ¿cómo se guarda? te cuesta 83% y apenas me he movido madre mía vamos a verlo por aquí pues no un generador tiene que haber uno por aquí vamos a seguir un generador por ahí a ver puedo hacer el gasofa lo tengo a tope lo tengo a tope es un generador ¿no? lo hay creo que esto va a hacer ruido creo que esto va a hacer ruido necesito gasolina vamos a tener que buscar gasolina parece porque esto me pinta que no arranca pero no me dice nadie que tengo que traer gasolina y nada esto no me dice nada gasolina ahí puede ser gasolina vale y con esto puedo cargar la moto a ver si tengo más aquí ya que estoy perfecto está tope la lástima es que la gasolina no me la puedo llevar vale ahora tengo que arrancar aquí joder me los voy a echar a todos encima no se detengan se disparará aquí no me ven no si si me ven no 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 la la no 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 Vale A ver si aquí hay algo Vale Nada Pues ya podemos entrar aquí Hostia, vaya hostia me he dado Vendas esterilizadas, vendas esterilizadas ¿Dónde cojones las tendrían? Sí, vendas esteriles Lo que pidió el doctor Ahora solo tengo que volver con Bowser Vaya Inyector de enero Puedes encontrar inyectores de enero En las estaciones médicas móviles Dentro de los puestos de control de enero Usarlos para montar de forma permanente Tu salud, resistencia y concentración O sea, esto nos va a dar más salud Buenas Yulander, ¿cómo estamos? Un saludo ¿Qué es esto? Vale Podemos aumentar salud, resistencia o concentración Vamos por salud y luego ya vamos compensando un poquillo La unidad se prepara para salir Nos han avisado hace unos minutos Todo lo que hemos hecho aquí es una pérdida de tiempo Cientos Vale, a ver Armas Especial Y principal ¿Para qué vale dormir? A ver, guardo, rápido ¿Para qué vale dormir? A ver Dormir Usar un cáter de refugio como los búsqueres del monte Oleri O dormir en el avance del tiempo Algunos desafíos como zonas infectadas pueden abordarse De forma de intentar según la hora del día A ver, puedes guardar por eso cuando estés cerca de un cáter Vale, vamos a dormir porque creo que estamos ya de noche Se está haciendo ya de noche Y esto supongo que nos despertaremos de día Más de noche Vale, día, día Vamos Me ha dormido bastante Vale Vamos a movernos Tengo que llevarle los esteriles a bosses A ver, aquí hay algo Munición Vamos a registrarlo todo antes de irnos A ver, este también Y aquí hay algo Y aquí hay algo Sería bien matarlos por atrás Así en plan silencioso ¿Me ha visto? Sí me ha visto, sí Vale Vale A mi batele queda poco ya Y aquí hay un hacha Voy a cogerla Vale, la moto la tenemos llena de gasofa Y tenemos que volver con buses A ver, por aquí hay algo antes de irnos Vale, voy a llevarme ese botiquín A ver si puedo llevármelo Vale Tengo varios botiquines de esto Vámonos La FB No tiene tan mala pinta Vamos arreglando, ¿no? Vale Y creo que descartamos piezas de armas, ¿no? Pienzas de chatarra A ver, lo podría dar para atrás con la moto apagada, ¿eh? La verdad A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Por aquí Voy a irte en el mapa, coño Oye, también gasta gasofa contra más corre, ¿no? Supongo Voy a coger el mando Es que sí, el mando Ahí va, ahí va Mierda Joder Es que he cambiado el mando Es que con el ratón instagram No puedo dejar el mando La moto ¿Un lobo? Parece que no les gustaban las normas ¿Un lobo? Igual están como yo Cansados, Dios, tus pierdas paranoicas Es el lobo, ¿eh? Corto Un lobo, sí Cuando se fueron Parece que robaron algunos fusiles automáticos Sí Unas escopetas Ve con cuidado Joder, Coke Gracias por avisar Hago lo que puedo Corto La moto es muy optimizable Es lo que puedes Y de bollas Puedo mejorar depósito y de consumo Vale, vale, vale Eh, pero qué chulo está el juego, ¿eh? Me está gustando mucho Es raro que hay una puerta de esta electrónica Con la... Con el mundo medio... Madre mía La moto Lo que ha terminado un poco Calentorra, ¿eh? Puedo arreglarlo Debería funcionar Dos de chatarra Parece que no gasta mucho O sea, cuanto más registres En el juego Cuanto más registres Y más farmes Mejor Parece ser La lata He visto eso, lo tengo hielo Y las plantas Estas para que eso Hacía falta Están a venderlas En el campamento Y usarlas de elaboraciones Algunas plantas Autóctonas Vale, vámonos Para arriba A ver a... A Buser Eh, Buser Eh... Está súper bien optimizado El juego Va muy bien Y eso que está haciendo Directo, ¿eh? Hostia ¿Mierda? ¿Muser? Eh... ¿Qué? Eh... ¡Joder! ¿Cómo he hecho? Dick Podría haberte volado Estaba hecho una buena siesta Deja que te veas abrazado, ¿vale? No, no, puedes Venga, déjame echarle un ojo ¡Yo me apaño! ¡Joder! ¡Joder! Dick Gracias, tío El reporto lo ha hecho de 10 A un glitch gráfico y poco más Vale Sí, porque si tenemos más recuerdos En Play 4 salió con muchos problemas Luego lo solucionaron Trabajaron bien en el juego Pero salió con muchos problemas Y de hecho Eh... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el Airzone Zero Dawn Hicieron un port bastante malo A PC Aunque también creo que lo arreglaron luego Pero este... Sorprendentemente Lo han hecho bastante bien El port parece que están aprendiendo el Sony salió retísimo, pero casi todo lo arreglaron con el patch del día 1 pues no se le puede echar demasiado en cara es mi hermano objetivo mantener a buses con vida, y es que te veo un video de esos de Shashel, que lo pone verde, que yo una vez entro un poco por morbo a ver lo que dice el gilipollas ese y joder, y es que lo llama creo que lo llama el dice bug o algo así lo llama el tío, es un enorme objetivo mantener a buses con vida, vale, continúa lo tenemos lo que dice el cambiamiento de los embocadores es la torre de radio oye, por cierto si yo quiero hacer secundaria como me las pondría como elegiría la secundaria como activaría una misión o otra porque no lo sé inventario, equipo suministros, equipos materiales, elaboración flecha de ballesta molotov e historia, vale, vale aquí suministros materiales por descubrir no tenemos nada por descubrir y esto es la el equipo H de bombero pulsa para efectuar un ataque cuerpo a cuerpo no se pueden reparar las armas más que por ejemplo si mi arma ya porque creo que las armas de fuego también van perdiendo efectividad o van rompiéndose conforme la uses pero lo que no sé ya si se podrán reparar de alguna manera o directamente tienes que cambiar pensar en cambiarla a lo mejor hay alguna manera de repararla es lo que no sé bueno, a ver aquí hay cosas no se puede coger esto sí está a 400 metros lo que no sé si luego estará más lejos es que podríais ir moto para allá podríais ir moto pero creo que lo suyo es que es moto lo malo es que luego me puedo quedar sin gasofa a ver aquí que hay eh tenemos otra moto aquí ah, la de mi la de mi cuñado no arranque la moto hasta que no le demos la vuelta parece el pardillo estoy manejándola ahora con teclado y ratón la moto a ver cómo la llevo así de momento se puede llevar el tema es cuando estés persiguiendo a alguien o escapando de alguien que es cuando te puede traicionar el control del del teclado un cepo bueno, voy a seguir voy a seguir y luego ya miraré eso porque no quiero que se me haga es que estoy acojonado con el tema de la gasolina eh no me he metido tanto miedo ya con el tema de la gasolina en algunos comentarios y algunos análisis y tal estoy acojonado eh, por ahí es por ahí detrás ostia, que esto no es el amigo creo que eran amigos tía no, no, no está afuera me ha herido me ha herido muérete ya hija de puta no se cura ¿o qué? ¿no es mío? estoy dando la X y no se cura oye, me voy a morir me voy a morir pero ¿qué quieren que haga yo aquí? si son un huevo y ciente la madre vale se nos va a subir se nos va a subir tengo munición ahí de dos si el de la cabeza bien los mata fácil vale, vale va a tomar un huevo que haga falta Vale, luego lo miraré Luego lo cepo Oigo más gente por ahí Conexión Hay más gente ahí dentro El hacha, que es mejor el hacha Creo que el hacha me gusta más Me tienes, un poco lento eres para tenerme, eh Amigo, un poco lento Vale, esta arma me gusta Pero no tengo mucha munición, la verdad Eso es Y esto A ver si le puedo echar gasofa a la moto Antes de nada No, parece que tampoco es tan fácil Difícil encontrar gasofa Hay otra garrafa ahí Mierda, se ha ido Voy a gastar esta arma Vale, no Si no, esta la mía con silencio 2 Yo tenía una con silencio 2 Hijo de puta, me la han quitado No me he ido Va a cubrir poco Va a cubrir poco Pero no Pero no No han cosido a tiros Voy a hacerme botiquina y todo eso Antes de continuar, eh No puedo A ver si tengo para hacerme Ya tengo Yo así tengo para poner un silenciador Se atarra He sido algo más por aquí ¿De verdad que no hay nada aquí? No, es que vende ahí poco más ¿De verdad que no hay nada aquí? ¿De verdad que no hay nada aquí? Y la chatarra la tengo al máximo Vale, va a seguir bien Ya me contarán más adelante A ver Vale, he gastado las piezas Así que las cojo de nuevo Vamos a darle caña a esto Es un pedazo de botón de encendido, eh Que tiene Me cago en la hecha Si tuvieras balas No estaría respirando, ¿no? Por favor, señor No disparo a mujeres Si tengo elección ¿Tengo elección? No tengo nada No tengo a dónde ir Vale Vale A ver si tienen un búnker subterráneo Por aquí cerca He buscado un búnker subterráneo ¿Dónde pueden tener estos búnker subterráneos? No será aquí dentro de la casa esta Que no la he visto ¿Dentro de la caseta aquí? Pues macho Estuve aquí y no lo he visto Macho, estoy ciego Ah, tampoco era lo que buscaba Me cago Ay, me cago Espérate, que se tapaba arriba sin querer Es un que mapa añade que tiene esto aquí, eh Un mapa Esto es hotel Un mapa con notas, eh Vean Con un patriota pase hambre Comparamiento de Copeland 7% de cazadores emboscadores 7% de cazadores emboscadores Preparate para el paseo Objetivo es Voce y yo no podemos decidirnos Hasta que no arregle la moto Y consiga mejor equipo Llegamos al 50% Acompensa de la historia La compensa de lo que ha cazado de emboscadores Bate con pinchos Si podemos modificaciones Y lo podemos hacer a la... A la arma La acción de elaboración recién descubierta Muestra la rueda de supervivencia Vale, supongo lo que quiere es que nosotros Hagamos el bate este ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No será nada Pero he oído motores Sonaban por el monte Acabo de despejar la torre de radio por Copeland Voy a subir ahí arriba A ver si distingo algo Vale, vamos a ver Eh... Si yo le doy la ruleta Y voy al bate ¿Dónde está el bate? Elabora Ahí está Ahora sí Ahora mi bate... Vamos a la ver Eh... ¿Dormimos? Voy a echar un sueñecito ¿Eh? Dime que se va a hacer de día otra vez Se hace de noche ¿Qué mejor? ¿De noche o de día? Si duermo otra vez supongo que será de día Yo que no sé si es bueno pasar día así porque sí Es lo que no sé Supongo que no pasa nada Listo para seguir Por cierto, una de las críticas de este juego es que no pusieron Zombies... No pusieron zombies... Eh... Infectados Eh... Negros A ver... Se supone que estamos en Polonia por ahí Ahí no hay negros, coño ¿Cómo ves zombies negros? Importación, ¿no? Y de otra cosa también También creo que dijeron que no había zombies mujeres A ver, yo creo que también he de buscar un poco la cosa O sea... Las películas tampoco suelen haber... Bueno, sí... Igual que en día sigue ahí Pero bueno... Tampoco creo que sea tan importante No sé si hay o no hay... Mujeres Pero creo que es un poco buscar las cosquillas a las tonterías A las tonterías Sí, yo creo que sí Yo creo que es demasiado ofendido hoy en día Yo creo que en el momento que hicieron el juego Tampoco están pensando Si hacer mujeres O negros O no sé Es querer Ofenderse con lo que no existe Pero me hizo gracia en el momento que lo escuché Pero me hizo gracia en el momento que lo escuché Si no son mujeres... Si no es mujeres zombies Pues ole por ellas Que se han librado Y ya está A ver dónde tengo que subir, coño Por aquí, ¿no? A ver si sube el subir Ah, subir caer a la barra espacedora Esto es donde lo hará ahí Entonces se quejaron de que no había personajes chicas Es que... A ver... El... 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 El juego está pensado con el personaje Lleva un guión Si nos fuera a decir que es como un juego tipo... Eh... Por ejemplo, el... El Far Cry 5 Que ahí te hace un personaje tú... No, ahí no te hacía un personaje tú, no El Far Cry 5 era un tío En el... Yo qué sé Si era un personaje fijo Que no un personaje que te creas tú Como en un juego de rock No sé, no lo había sentido Yo creo que habrá cosas más importantes que criticar del juego Que todas esas cosas No suenas como siempre No, no es nada Solo he dejado que una errante me tenga a punta de pistola Por suerte, no tenía munición La dejaste ir, ¿verdad? Vale Joder... Sí, sí, sí La dejé ir Un día de estos, Dick Ese código tuyo te va a matar Sí, bueno Algo lo va a hacer ¿Cierto? ¿Acaso importa qué? Corto Joder... Qué subida Vale... A ver, ¿de qué cojones habla, Buser? Tenías razón Hay alguien en el monte Veo humo de una hoguera Hostia puta Sabía que había oído algo ¿Dónde están? Voy a ir para allá No... Joder, Buser Tienes que dejar que se te cure el brazo Para poder alargarnos de aquí Me encargo yo Y aquí no se ve nada Mierda... Mira, es que... Me estoy poniendo loco aquí, Dick Tú... Intenta quedarte despierto Por si aparecen Corto Vale Pues... A ver cómo se bajan las escaleras sin matarme Ah, vale Va a tomar, tío ¿Podemos bajar en plan rápido? No, no Yo no subía por aquí A mí yo no es miedo que tengo la altura Bueno... Tampoco es que tenga miedo, miedo, miedo Pero vamos... Bastante como para subir esto A mí las escaleras y todo eso no me gustan mucho Cuando levantan más de dos metros la escalera Yo ya no subo más Lo siento Me da más rollo la escalera Además las cosas que... Esas cosas... Estas cosas... Las torres estas... Arriba... Se mueven mucho Por el aire Misión completada Parecían motores Vale... Es mi hermano Objetivo mantener a Voces con vida Aquí está la historia Aquí está la historia A ver... Aquí son las historias que podemos... Eh... Artículos... Activas... Fin del mundo Mi hermano Puesto de control Luego no sé cómo se diferencia entre... Secundaria y principales Objetivo León es un ladrón de medicina ¿Y por qué dice que la tengo al 50%? Si esta la hemos terminado ya No entiendo esto León es un ladrón de medicina de asesino y han puesto su precio a su cabeza 8% Yo me retiro al sobre... Que mañana me toca madrugón Pasadlo bien Venga Cthulhu Yo que tampoco creo que lo hagáis mucho más largo Otro día sí que lo haré más largo Pero hoy... Estoy cansado Y mira que me apetece jugar eh Pero... Tampoco lo voy a hacer mucho más largo Vamos a estar un poquillo más y ya está Pero no entiendo esto Eh... 4% lidiar con el pasado Pues que hay un porcentaje de las misiones Pero por ejemplo esta es matar a Leon A ver... Algunas mejor tengo que completarlas Completándolas Pero esta por ejemplo matar a Leon No entiendo porque... Osea podemos seguir completándolas Localiza el complemento de la montaña Osea que podemos seguirla Vale... Eh... Bueno ya... Mañana mejor nos dedicamos un poco a la secundaria Y vemos como van Vamos a... Vamos a seguir con esto Podemos tirar por aquí Hmm... Creo que mejor ir en moto Y más que la que vamos a echar a gasofa A ver... Antes de nada... Antes de irnos vamos a coger todas las cosas que podamos Buenas Don... ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos... Ya casi terminando... No... Estamos... Sobreviviendo aquí a los Walking Dead No... Mirad, mirad esos colgados ahí Ahora vamos a coger la moto Voy a irte a moca sofa Y a ver como tenemos que ir Hay aquí algo parpadeando eh... A ver... Está muy lejos... Algo parpadea aquí al lado... Aquí puede ser... Parece como campamentos... Pero no sé si es recomendable ir ahora mismo o no... A ver... Es que no sé si está muy lejos... Ahí ha sonado algo... Es como si hubiéramos oído algo... Hostia, el lobo... Espíritame, eh... Hijo de puta... Tía... Espíritame... No lobo... Espíritame, eh... Tía... Pija tú... Sueltas monobocado eh... Vale, vale, vale Vamos a cubrarnos Bueno, vamos a coger la piel Y la carne Estaba teniendo detrás, ¿no? Eso está bien La única cosa que evita que nos convirtamos en salvajes Es nueve comidas completas Prueba a pasar hambre tres días Hay gente de Don que lo que hace es bajarse de perfiles chetados Así para los convoys Pero claro, a mí también me gusta Personalmente me gusta más subir los míos Y eso a los míos No sé A ver, una lata de gasolina Vamos a echarle gasofa a la moto A ver si hay algo aquí Yo creo que aquí no hay nada más Algunas de esas buenas personas lucharon por este mismo país Solo para que los federales se olvidaran de ellos Porque ya no les servían de nada TEPT No significa trastorno por estrés postraumático Es Trágate esa puta trola Ahora Todos somos sin techo ¿Vosotros está ahí? Vivimos en la naturaleza como nuestros antepasados Los federales pensaban que necesitaban... Está casi llena Pero ya que estamos ahí la tema y la garrafa Les hemos demostrado que no Lo que necesitamos es fuerza de voluntad Resolución y confianza Los federales no iban a darnos nada de eso Y tú ¿Quieres nuestra confianza? Gánatela Aquí Mark Obland Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras ¡Genial! ¡Sí! Radio Oregón Libre está en antena otra vez ¡Dios mío! Por aquí es para mí que no vamos a encontrar con enemigos Hay unos símbolos azules que no sé qué significan Pero todavía no controlo eso Esto es como la moto, ¿no? No, que me pilla la Guardia Civil Y me cae una... Nadie para aquí No sé si habrá visto alguna de las series de Walking Dead, ¿no? Pero esta es parecida Es parecida Una cosa parecida ¿Sabes que te encontrarás? Lo descubriré cuando llegue ¡Corto! ¿Por aquí? Bushman tenía razón Se han establecido las vías del tren ¡Sí! ¡Hostia! Están ahí Ese era un poco el plan ¡Corto! Hay minas y trampas, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado ¡Una baja! ¡Una baja! ¡Una baja! Me he metido en todo el meollo Sin querer Voy a traerlos para mí ¡Sí! me quedo sin munición sigilo, si un enemigo te ha visto sal de la línea de visión y escondete tarde o temprano dejará de buscarte no me queda mucha munición voy a coger un poco de cobertura por aquí vale, no sé si curarme creo que voy a curarme tengo 7 botiquines, voy a curarme estoy rodeadísimo se ha muerto ahí tenemos a otro eso no le he dado, no le he dado bien es que es complicado el tema de la de esta, la estabilidad vale, este era el último vale, vamos a orillo misión completada humo en la montaña ese Rambo en máquina de la 3 lo he dicho en la red libre estaba transmitiendo ese trago que es que me pilla la guardia civil vale, vale están muy chulos los juegos me gustan bastante vamos a orarles a registrarlos todos la categoría eh, esto de aquí una trampa, ¿no? para hacer ruido sí ¿vas a salir? sí, voy a ir al cementerio a ver si si encuentro en el hijo perdona ¿qué? descansa, Busser iremos al norte cuando puedas conducir norte sí puedo volver a usarla la puedo dejar por aquí para cazar animales como ha dicho antes que tú ¿cómo se abre? es por las quemaduras de tercer grado sí oye, ya que estás ocúpate de almanes vale es importante para mí vale, aquí otra tú descansa corto no sabrán qué ha pasado vamos a registrar otro que se pueda yo no sé si puedo caer en mis trampas mis propias trampas a ver si hay algo más por aquí tengo ya todo aquí lleno ya vale vamos a irnos la cuestión ¿qué tenemos que hacer ahora? a ver Dick joder tío los putos errantes entran a mi campamento y matan gente como si estuviéramos en la mierda ¿qué pasa, Cobb? vino un tipo puesto hasta arriba se lió a tiros y se largó sin más Manny ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross plateado vale si voy ahora tal vez puede que lo coja lo quiero vivo, Dick ¿vivo? vivo si coges al tipo llámame iremos a buscar a ese cabrón misiones de historia vamos a ver eh bueno, espérate espérate que termine de hablar no sé a que me salte algo es hora de empezar a enseñar a esos errantes hijos de puta que eres venga, Dom es hora de empezar me mejor lo llamo ya prácticamente entiendo lo encontraré vale a ver supongo entonces tendré a ver si me bajo la foto y no gastas estaba pensando en bajar al aserradero a limpiar los nidos he estado viendo más engendros por aquí no, no vas a hacer que te maten estoy gastando gaso ahí encima estoy ya por ahí me encargaré yo de los nidos ¿vale? sí, vale gracias Dick no, Dick espera la noche habrá menos engendros en esos nidos creo que esperar la noche sácalos fuera mientras siga habiendo luz habrá más pero no serán tan fuertes a seducción con nitro puedes usar nitro hasta que te equipes tu moto con él compra mejor a cualquier mecánico compamento no ves que lo equipe pulsa alt mientras conduces por usar y no sé dónde tengo ahí a ver aquí tenemos prepárate para el paseo drogado no no podés localiza el errante compamento de coplan a ver y aquí tenemos es mi hermano historia esta es parte de la historia y esta es parte de la historia parece a ver y aquí esto es como secundaria puedes tener control de negro ¿no? parece como secundaria esto todavía no lo controlo refugio del monte oleario la torre del monte oleario es una torre de vigilancia contra incendios el servicio forestal de deco y vos se han convertido en refugio coste de viaje rápido o sea hay viaje rápido también cosa que no sabía aquí tenemos la misión de persiguiendo a león sale de la nada y aquí tenemos esto limpiar los nidos tenemos que limpiar los nidos y no sé si que hacer campamento de coplan el trabajo requiere una moto tú puedes hacer esta y ya dejarlo a ver si vamos a hacer esta y lo dejamos y ya mañana el juego lo haremos todas las noches mientras que se pueda todas las noches para ir por ejemplo los viernes por la noche no los viernes por la noche tenemos el convoy pero entre semana por la noche y cuando se pueda por la noche que no pues a lo mejor hacemos alguno por el día también vamos la idea es hacer por lo menos casi todos los días un directo de esto voy a dejar un poquillo y así no tengo que gastar tanta la sopa es la sopa al final se van encontrando bastante gasolina por ahí eso es y que tenemos que hacer nosotros aquí en la misión esta encontrar algo ya este batido va a ser vale ¿dónde? te tengo ahí está y ahí hay gente objetivo en moto algunos objetivos de recompensa te plantarán cara otros irán persigue a tu objetivo y atrápalo con vida para completar el encargo investirle disparar contra la moto con tus mejores opciones necesitas mantener a tu objetivo con vida o sea que casco plateado depósito rojo es el así que se te ocurrió coplan mirarte a ti ¿verdad? matar a unos cuantos en algo mirarte como si estuvieras en un centro comercial aquí esta moto no tiene nitro mientras que conces con la moto pulsa para fijar el objetivo y pulsa para disparar con tu arma a mano jódete errante incumplas me la va a comer entera ¿me oyes? mierda he pinchado la moto oye bonitro no puedes escapar de mi que te dé errante trabajas para coplan ¿eh? ¿se le rompe o no? investir en un objetivo con la moto infligirá daño pero también te dañará tu moto puede ser la forma eficaz de infligir daño o tirar al objetivo de la moto no tengo munición así que no me queda otro remedio como ha corrido ahora ¿no? ya la moto jodía eso sí aquí yo creo que él tiene la de perder su moto corre más ha caído hasta luego buena noche buena noche ¿qué te has hecho? hijo de puta no 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 pues bueno a cop no me va a dar eso a mí tampoco me va mucho la verdad la amo la fama a los herrantes y si hubieras matado a Mari ¿eh? ¿quién coño me arreglaría la moto nerdo de mierda? ¿qué te den? deja de lamer culos eres su putita eso es lo que eres su putita no sé que podría hacer algo en su moto Cope está hecho lo tengo apunta a estas coordenadas y envía aquí a tu gente ¿me escuchas? oye errante ¿está vivo? errante dile sí está vivo pero no te prometo nada sobre cuánto tiempo va a seguir así corto errante dile que le he dicho ¿qué tengo que hacer con este hombre? ¿me lo tengo que llevar o algo? no sé si me lo tendré que llevar he hecho de menos conducir tú concéntrate en mejorar aún tengo que currar en la moto y tenemos que aprovisionarnos en cuanto estés curado nos piramos corto yo lo mataba pero es que no sé si tengo que matarlo o no sé ve hasta la ubicación sale del sale del no a ver las misiones adoptivas reducir ampliar limpiar los nidos pues creo que yo le he hecho ya o sea no te creo que tengo que hacer nada más con este y a ver historias a ver ese es mi hermano limpiar los nidos viajar con nosotros busca al hijo de medicina de león en el cementerio de los españoles quema el cadáver de 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 el árvore no será aquello fin del mundo registra la unidad médica de vil nero a ver regreso bate con pincho la receta de elaboración bomba de humo rata de viaje si no la elimino seguramente encontrándome con el que te de según las carreteras y posee del mundo cazador de saqueadores esto es un saqueador no lo que tengo yo objetivo es seguirle la pista te dijo que le quería que le quería con vida y como lo llevo y es que no sé como llevarlo caza de recompensa detalle ya están muertos solo que todavía no lo saben y es que no sé ni como se llama la misión esta no acuerdo ni como se llama la misión esta pero la cuestión es como lo llevo de aquí yo no sé si lo tengo que dejar aquí o que tengo que hacer no sé no sé no sé lo que tengo que hacer con este es que aquí vestibulación será nada alfa historia seducir visibilidad del terreno colocar marcador deacon por cierto aquí si puedo subir las habilidades porque ya he subido niveles adquirir escapista mate a enemigos menores tras escapar en un forcejeo disparo con concentración adquirir a ver y esto supervivencia muy detallista aumenta el tiempo que se muestran los iconos y la visión de supervivencia creo que me interesa esto vale pero estoy estoy ahora mismo confundido no sé inventar materiales historias a limpiar nidos esta no es persiguiendo a león esta tampoco es y puesto de control enero es que no hay ninguna de las que tengo aquí de las activas no hay ninguna de estas completada me acuerdo mi hermano buscando a nero descansando en paz para el paseo era esta no objetivo buce y yo no podemos irnos hasta el norte hasta que no arregle la moto y consiga mejor y consiga mejor esta no objetivo si era una sesión o algo peor es que no sé si es esta el fin del mundo objetivo encontrar todos los objetivos de enero que se pueda descubrir el paso aquí fuera y cazadores y saqueadores objetivo seguir en la pista emboscadores hasta que subcampamento y eliminarlo pues no sé no me sale nada de esto yo creo que este este ya lo tengo lo tengo hecho y ya está yo creo que este no puedo hacerle más nada y es que no me da ninguna opción de de saquearlo ni acelerar no me da opciones bueno pues lo vamos a dejar aquí voy a guardarla aquí y ya mañana lo vemos a ver a lo mejor todavía sigue el tío ahí mañana así que vamos a guardarla aquí y ya a ver si me entero un poco bueno chicos guardar partida es normal a ver partida guardada guardar nos vemos mañana que descanséis y así mañana me entero un poco más de ese tema que a lo mejor me lo he saltado a lo mejor lo miro el directo otra vez a ver si me he saltado algo que no me he enterado y nada muchísimas te gusta pepeillo el tema de la moto y tal está chulo bueno chicos que nos vemos que descanséis y que oye es muy chula la música nueva que he puesto nos vemos que descanséis hasta mañana chao mañana más y mejor mañana por cierto Traising World por la tarde y por la noche seguimos con este juego besitos y hasta mañana un día un día yo no you know what I'm going to say I've been feeling this way for far too long and now you're gone took me away from all of my fears kept me away from all of my tears and now you're gone and now I'm lost all me and now I'm going to die